Hola a todos, hoy vamos a hacer esta mascarilla o cubrebocas casera de Paper Graph Tenéis el link para descargar esta plantilla gratuita en la descripción del vídeo y en mi blog Está pensada para ser distribuida libremente y poder llegar a todos Una vez impresa en cartulina, lo que vamos a hacer es recortarla Y después, con un punzón y una regla, marcaremos todas las líneas que tiene para poder doblar mejor ¡Suscríbete al canal! Para pegar las dos solapas que tiene, utilizaremos un pegamento para papel o cola blanca El agujero que tiene lo vamos a cubrir con un filtro Podéis utilizar lo que queráis o lo que tengáis en casa Nosotros hemos elegido tejido no textil de una bolsa que hemos reciclado Tanto en la descripción del vídeo como en mi blog vais a tener varias ideas sobre qué utilizar como filtro Ya solo nos queda colocarle unas gomas para poder sopetarlo Si no tenéis gomas, también podéis utilizar cuerda o hilo, lana, lo que tengáis Las solapas externas podéis pegarlas hacia adentro para que se quede más fija la cuerda O las podéis cortar o dejarlas como están Asimismo, las dos de arriba también podéis dejarlas como están, hacia afuera o hacia adentro Depende cómo os guste o os resulte más cómodo Y así ya están listas estas mascarillas o cubrebocas que podéis empezar a utilizar Podéis personalizarlas como más os guste Así que espero que el vídeo os haya gustado No olvidéis suscribiros, darle like, activar la campanita y seguirme en mis redes sociales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!